¡Hola chicos de chicas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más con un nuevo episodio de esta serie de Mine Colonies en su versión 1.12. Aunque realmente siempre digo 1.12, pero estamos jugando en la 1.12.2, que es esta. Es donde ahí parte el Mod Pack. Pero bueno, el día de hoy ¿Qué vamos a hacer? Voy a recordarles un poco qué fue lo que hicimos en el episodio anterior y qué es lo que vamos a hacer en este episodio. Para el episodio anterior lo que hicimos fue buscar materiales, un poco de materiales, inclusive bajamos a las cuevas y todo eso. Y les mostré de dónde saqué los materiales que estuve posicionando en cada uno de los cofres que tengo actualmente. Además de eso también entonces hicimos un poco de lo que sería la parte de la granja, que ya claramente la terminé. Ustedes ahí están viendo entonces, puse lo que serían algunas losas para que no se me secara lo que sería el agua. O bueno, no se me congelara en este caso. Y le coloqué un cartel pues que cada uno tiene su zona. Zona de patatas, la zona de zanahoria, la zona de trigo y por este lado la zona de remolacha. Ya entonces me falta lo que sería cerrar con vallas lo que sería la parte de la cerca, que también la quiero poner hasta el final. Y aquí pues colocaría otras cosechas que pues en un futuro encontraría. En este caso por ejemplo la arena de almas, tal vez si la coloque aquí. Entonces tendría que quitar lo que sería esta tierra y colocar arena de almas para cultivar lo que sería las cestas, las vérugas infernales. Entonces, hecho eso pues aquí ustedes ven que he estado poniendo lo que sería piso. Y este piso es el que decidí colocar porque es el que acabamos de colocar en toda la casa. Como ustedes saben, desde un principio tenía planteado colocar directamente la diorita. No me acuerdo si es la diorita o la andecita, lo que pasa es que es la diorita. Porque el granito es este. Este no me gusta, entonces me gusta más la diorita que es de este mismo color. Sin embargo, ya que estuve, bueno ayer no, sino el episodio anterior, estuve viendo que con el chisel podía pulir la piedra. O sea, esta piedra pulida podía cambiarla. Entonces decidí que con la chisel de stone podía colocar el piso. Y miren que este piso está genial. He calentado entonces un poquito de piedra, ustedes aquí están viendo, inclusive creo que tengo que calentar más. ¿Por qué? Porque además de que tengo que calentar más, necesito también colocar para hacer ladrillos. Entonces, no es solamente colocar, voy a sacar, creo que con esto, esto por acá. Y no solamente necesito colocar lo que sería el piso, sino también que mi estructura de la casa, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, está hecha a base de lo que sería ladrillos. Y también tiene un poquito, bueno, casi la mayoría es hecha, la voy a hacer con marble. Que sería el bloque más parecido a lo que es el cuarzo, porque no quiero utilizar cuarzo en esta. A su vez, también hicimos una backpack, que ustedes aquí están viendo, que la hicimos entonces con oro. Realmente no es tan difícil hacer una backpack, porque ustedes tal vez se preguntan que cómo es hacerla. La verdad que no es tan difícil, simplemente con cuero, saco de tinta y tuvimos la suerte de encontrar oro. Encontramos oro, hicimos la plaquita y ya tenemos una backpack. En esta backpack, como ustedes ven, entonces tengo hojas de abeto y tengo algunos troncos. Así como tengo entonces lo que sería mi hammer y lo que sería la spade. Y a su vez, estuve probando, haciendo lo que sería este tipo de transporter. Y es que se hace muy sencillo, simplemente con un lingote de hierro y lo que sería palos o caña de bambú. Nosotros podemos hacer este tipo de herramienta que nos va a permitir a nosotros mover cofres. Entonces si yo le doy clic derecho a un cofre y lo coloco aquí, se me transporta con todo lo que tenga dentro. Con todo, para que no tengan ningún problema. Inclusive ustedes lo pueden volver a juntar y no pasa absolutamente nada. A mí me parece una pasada esto, porque como ustedes saben, a mí sí me da un poquito de brega tener que mover todos los cofres. Y además tienen muchas cosas adentro y volver a lo que sería ordenarlos, es un poquito tedioso. Entonces lo que hago simplemente es que lo que hago es quitar esto, colocarlo acá. Miren que este cofre tenía cosas y este miren que sigue con las demás cosas. Si yo quiero volver a moverlo acá, pues simplemente lo muevo y este llega otra vez a su punto preestablecido. Claramente esta cosita se va gastando, pero me parece muy útil porque lo vamos a necesitar en un futuro para mover cosas. Entonces créanme que viene bien. Por otro lado estuve entonces moviendo lo que serían los hornos y los cobres por este lado. Además hice otros más por si acaso necesitaba meter más cositas. Y hice una capa, como ustedes lo están viendo aquí, una capa, bueno no se aprecia bien, pero acá sí se nota. Una capa que contiene spruce plants, que lo que hice fue convertir la madera de abeto ya refinada. En este caso la convertí con el chisel para que me diera ese tono bien cafecito. Y lo que hice fue colocarle hojas de abeto encima. Que con unas izayas pues quité las hojas del abeto y las voy a poner por todo este lado, que es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, como ya tengo algunas cosas acá, entonces las voy a pasar por aquí todas y esto por acá. Bueno, voy a moverme esto por aquí y esto por acá. Y lo que quiero yo es encerrar como mi casa, toda la zona, porque es que no solamente es esta, sino que va a ser como toda la zona. O sea, toda mi casa va a estar encerrada en lo que serían estas hojas. Por eso es que tengo que seguir colocando de esto hacia allá. Y todo lo que yo vaya a hacer va a ir encerrado en hojas. Para saber la delimitación y para que se vea con un toque bien bonito. Entonces, como ya coloqué todo eso, pues lo vamos a hacer así. Como ustedes ven aquí coloqué como un bloque de césped que va hasta el final. Y esa es la región de donde específicamente va mi casa. Entonces, de ahí es los bloques que va a necesitar. En este caso les digo que las medidas son 40 bloques en ancho y 60 bloques, bueno, creo que son 60 bloques en lo que sería largo. Para que lo tengan pues en cuenta si necesitan saber ese tipo de dato, pues ahí lo tendrán. Entonces, lo que me voy a hacer al día de hoy es dedicarme a prácticamente terminar, bueno, terminar no, sino empezar a hacer lo que sería la casa. Para eso entonces coloco estas últimas hojas y nos vamos a dormir porque ya está de noche y empiezan a molestar mucho las unidades. Y no quiero pues que mientras esté haciendo mi casa empiecen los creepers y otras entidades a molestar. Una cosa que me he estado dando de cuenta que sí, voy a dormir primero antes de comentarles lo que tenía en mente. Tal vez era mirar qué es lo que hay allá arriba en esas islas que están flotando. Resulta que he estado viendo pues mientras estaba pues colocando la piedra y todo eso, que algunas slimes, unas slimes raras que inclusive las maté y obtuve su material. Estas slimes me dejan esto, que se llaman bolas de slime. Pero es que estas bolas de slime te dicen que me dan lentitud o super salto. Se pueden comer, no las voy a comer simplemente porque no quiero o que me den lentitud o que me den super salto. Entonces, bueno, de pronto en algún futuro me puede servir para algo, pero pues ahí las voy a tener por si acaso. Lo mismo para este lado. Entonces, ya que hice ese lado, pues hacemos este lado. Tiene exactamente lo mismo. Trato de que esta serie quede muy chula y trato pues de innovar cada una de las series que yo hago y de que las casas sean totalmente diferentes. Como ustedes saben, normalmente las casas, yo lo que hago es buscar una en internet, una que me parezca una construcción muy bonita. Y ya simplemente lo que yo hago es adornarla y cambiarle todo el aspecto para que quede totalmente diferente a lo que sería la casa como tal. Vale. Bueno, más o menos lo voy a dejar así. Entonces, desde aquí hacia adentro es donde queda la casa. Sin embargo, esta tierra la tengo que quitar. Esta tierra la tengo que quitar ¿por qué? Porque aquí este camino, que es el principal, va a ir girado hacia un lado. Lo que quiere decir es que mi casa no va específicamente a estar en el centro, sino que va a estar a un costado. Más o menos aquí es donde va a estar. También va a tener una piscina, también va a tener lo que sería una parte como de... ¿Cómo les digo yo? Es que no recuerdo cómo se llama eso, pero ya después se lo mostraré. Y tendrá una zona más o menos a este lado que es donde nosotros vamos a hacer tipo experimentos. Y andamos a tener como maquinaria específica para nosotros trabajar. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es como rellenar el piso. Lo que voy a hacer directamente es... Bueno, no debería quitar esto. Voy a colocar lo que sería la piedra. Entonces, venga, voy a meter inclusive en mi mochila lo que no quiero en este momento. Voy a poner esto por acá. Y voy a sacar lo que sería la piedra para convertirla con el chisel. Y así empezar a rellenar lo que sería el piso. Vale, esto es el piedra y este es lo que necesito para eso. No voy a transformarla toda porque realmente voy a necesitar también para lo que serían las paredes. Me interesa poder hacerlo solamente un poquito. Bueno, aquí se me rompió. A ver, se me rompió, pero... Menos mal no se me rompió. No se me... Se me embolataron los recursos. Entonces, vengo aquí. ¿Dónde está el hierro, hierro, hierro? Por acá. Vale. Tenemos esto y esto. Vale, genial. Esto por aquí. Vale. No sé por qué le doy clic derecho y no me funciona. Creo que algo hice mal, no sé. Espera, te voy a mirar cómo va a ser el chisel. Porque es que acá sí es cierto que tiene un montón de cosas raras. Chisel. Y no se supone que ese fue el que yo hice. Iron chisel. No se supone que es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Iron chisel, chisel. LOL. Es que son dos diferentes. Ojo ahí. Que es que el dato curioso es que si usted lo hace así. Es un chisel diferente que no parece... O sea, sí funciona. Y debo suponer que funciona. Pero con la piedra que ya está puesta en el piso. O sea, si yo coloco, por ejemplo, este bloque acá. ¿What? Ustedes están viendo eso mismo. LOL. Que puedo específicamente quitar como los bloques del interior. Para darle como un toque más... Al, al, al. Esto va a estar muy chulo. Uh, wow, wow. Creo que va a estar bastante interesante. Lo voy a dejar por aquí en mi mochila. Porque no, no pensé que este chisel fuera tan, como tan diminutivo. Tan, tan chulo. Y con el otro chisel, que sería este. Ahora sí puedo abrirlo. Y vamos a empezar a transformar lo que sería la piedra. En este tipo de, de lo que necesito. Bueno, esto es otra piedra. No sé. Ah, bueno. Este es el bit de piedra. Tengo que guardarla. Esta es la piedra normal. Esto no me interesa. Creo que con esto, pues, vamos a ir haciendo poco a poco lo que sería el piso. Para como tener el día de hoy rellenado un poquito de lo que vamos a hacer. Y a su vez, también, poder empezar a hacer la forma de la casa. Que espero, al menos en este episodio, poder hacerlo. Entonces, venga, vamos a hacerlo así. Estamos. Mi idea es rellenar lo que pueda. Porque realmente es un poco tedioso tener que terminarlo todo. Pero vamos a tratar de hacer lo que más podamos. Y es eso. Trato de que haya variedades mucho en lo que sería la parte de construcción. La parte de minado. Que siempre haya cosas nuevas por hacer. Pero sí es cierto de que todavía no me voy a meter con mods. Porque necesito primero plantar mi casa. Es lo primero que voy a hacer. Plantar mi casa. Conseguir recursos. Después de que yo tenga eso. Es donde ya específicamente me meto con mods. El mod de Minecolonies que va a ser prácticamente el primario que vamos a ver. O sea, el primario no. El que se va a enfocar la serie. Porque de eso se trata el modpack como tal. Ese es el que nosotros vamos a ver en mucha profundidad. En mucha profundidad lo vamos a ver. Entonces, bueno, lo vamos poco a poco a ir explorando. Y a ir haciendo uso del mismo. Que es la idea que se tiene con él. Entonces, ya miren que tengo muchos bloques puestos. Es lo bueno. Es lo bueno. Así que no hay ningún problema. Ningún problema con gastar bloques como si no era mañana. Menos mal tenemos. Y menos mal todo lo que nos falta por quitar de montaña. Pues lo vamos a poder quitar y vamos a poder recuperar los bloques. Entonces, no hay ninguna pega. Con el chisel. Aprovecho para hacer más de esto. Más de esto. Más de esto. Ahí estamos. De verdad que es que siempre trato de que todo sea muy interesante. O sea, de que todo sea compactado y que sea algo que les guste a todos. Sé que a veces es muy difícil, pues, como hacer de que a toda la gente le guste todo lo que uno hace. Porque, pues, es muy difícil como complacerlos a todos. Pero sí trato, pues, de que lo que haga sea, pues, muy coherente. Y que a la hora de que ustedes, pues, lo vean, les guste. Es lo que trato siempre de hacer. Bueno, aquí me pego un lagazo. Ahí ustedes lo vieron. Y, bueno, los lagazos. Siempre me pego un lagazo. No sé eso. O sea, es un lagazo siempre cuando estoy grabando. Y no creo que me pegue más. Solamente es como uno. Mientras grabo y como que él carga ahí lo que le hace falta para procesar toda la información. Pero bueno. Voy a acabar de rellenar el piso más o menos. Hasta... Voy a mirar hasta donde me alcanza la piedra. Y comenzamos a hacer la silueta de lo que sería la casa. Yo creo que ya fuera de cámaras, pues, ahí sí acabaré, pues, no de completarla. Sino de seguir haciendo la silueta. Y ya la parte interna de la casa sí la haremos en lo que sería un video. Porque sí necesito preparar algunos materiales. Algunas cosas que van dentro de la casa. Y como algunas otras que necesitaré directamente buscar en el Nether. Porque sí. No solamente vamos a utilizar cosas de lo que nos encontremos en el mundo. Sino que también vamos a utilizar cosas que necesitamos de el Nether. Por ejemplo, la piedra luminosa la voy a necesitar. Y quedanme que no poquito. Entonces, es una cosa buena para tener en cuenta. Voy a hacer otro chisel. Venga con piedra por aquí. Esto es más piedra. Bueno, esto no lo puedo utilizar. Esto es más piedra. Vale. Esto es más piedra. Esto es más piedra. Creo que con esto ya es suficiente para terminar lo que necesito terminar del piso. Y yo quiero que ustedes vean pues de siempre, siempre, siempre trato de que todo sea lo más transparente posible. Y que ustedes vean de dónde estoy sacando los materiales. Por eso, si yo consigo materiales trato de llevarlos al lugar de donde los he conseguido. Para que ustedes vean que la serie es totalmente transparente. Y que en ningún momento utilizamos, no sé, algunos códigos o creativo o nada de eso. Vale. Entonces, voy a acabar de completar como más o menos esta zona. Que es la que necesito principalmente para empezar a hacer eso. Bueno, vamos a empezar entonces por marcar lo que sería la zona de dónde va a quedar la piscina. Dónde va a quedar las otras cositas. Y delimitar de dónde ya empieza nuestra casa. Porque es lo que trataremos el día de hoy a hacer. Entonces, creo que con estas tres es más que suficiente. Voy a rellenar estas otras tres filas. Y listo. Ahí estamos. Ya después colocaré las antorchas encima. Por eso, trataré de dormir siempre para que esta zona no se quede muy oscura. Ahí estamos. Vale. Tengo que convertir un poquito más de esto. A ver dónde está el chisel. Vale, aquí. Vale. Listo. Con esto creo que es más que suficiente. Inclusive, si voy a colocar estos últimos 50 bloques que me hacen falta aquí. Por si acaso. Para no dejar nada en mi inventario. Y vamos a empezar a hacer la zona de la piscina. Creo que voy a tener que dormir porque ya se está haciendo de noche. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Esta zona después la quito. Y delimito lo que sería eso. Pero lo estoy haciendo así porque específicamente quiero saber dónde está principalmente la parte de la casa. Entonces, eso es piedra normal. Esto no lo puedo utilizar aquí. Esto lo voy a guardar por este lado. Y esto por acá. Bien. Entonces, viendo lo que serían los planos de la casa. Que sí es cierto que hice algunas cosas. Es cierto que vamos a necesitar algunas vallas porque quiero que la casa quede iluminada por todas estas zonas. Y las vallas que quiero colocar, pues, son las típicas que nosotros siempre hemos colocado. Sin embargo, van a ir con lo que serían lámparas luminosas. Pero como no tenemos, perdón, lámparas, no. En este caso, la piedra luminosa, como no la tenemos ahorita, por eso voy a empezar a hacer con lo que nosotros tenemos. En este caso, vamos a empezar a hacer lo que sería la parte de la piscina. Para el apartado de la piscina voy a dormir primero. Es vital dormir primero porque no quiero mobs. Y miren que es que toda esta zona se ve oscura. Entonces, quiero hacer primero la parte de la piscina. Vamos haciendo, pues, poco a poco la parte de la piscina. He querido mirar si es posible utilizar este tipo de lo que sería slate. Que me parece bastante bonito. Le da, creo que, un toque bastante agradable a lo que sería la piscina. Por el hecho de que es azul. Así como, pues, la piscina. Y entonces, vamos a mirar entonces dónde es que está la piscina. Estoy mirando acá, entonces, en la parte de lo que serían los planos. Y resulta que como la casa comienza acá. O sea, este es el primer bloque. Acá es donde va a ir una valla para lo que sería la parte de la iluminación. Aquí, en este caso, tenemos las vallas que van adentro. Entonces, voy a colocar lo que sería la esta de la siguiente forma. Voy a mirar algo porque tenemos la delimitación acá. Tenemos esto por acá. Vale. Y tenemos... Eh... Estos son troncos normales. Genial. Acá, más o menos, aquí es donde voy a empezar a hacer la parte de la piscina. Creo que va con uno... Un bloque. Un bloque de distancia. Entonces, aquí. ¿Vale? Esto es lo que va... Así va a ser la piscina. ¿De cuántos bloques? Pues ya los voy a contar. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Entonces, once bloques así de ancho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. De fondo, entonces vamos a contar de fondo. Sería... Contando con el primero serían dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Contando con el primero. Entonces, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Quitamos todo esto entonces. Ahí estamos. Y desde acá es donde va a ir como el muro o la separación que me lleva directamente a la parte de la piscina. Que tendría que quitar todo esto. Colocamos todo esto. Inclusive he estado fijándome que me gustaría... Es que no sé. Creo que con el chisel no puedo moverlo. Me gustaría que quedara con algo parecido a lo que sería este color. Pero como sí es cierto, tengo que mirar entonces... Sí, sí es conveniente. Porque lo veo pues como raro. Voy a mirar sí con la hammer. Puedo quitar esto rápido. No, o sea, tardo la vida entera quitándolo con la hammer. Entonces, vamos a hacerlo tal que con el pico normal. Bien. Mi ideal en un principio es eso. Colocar directamente lo que sería la parte de la piscina. Y colocar directamente otra cosita que ya... Esa sí la creo que la vamos a poder hacer. Sin embargo, como no tengo iluminación, la piedra luminosa va a ser muy importante. Que yo creo que yo puedo creer que ya para la próxima vamos a buscar materiales para... Bueno, necesito buscar diamantes. Eso va a ser un problema. Va a ser un problemita. Para poder quitar obsidiana e irnos al nether. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno. Más o menos así sería lo que es el tamaño de nuestra piscina. Ahora bien. De fondo. La piscina tiene... Ya les voy a decir cuántos bloques. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro de fondo. Entonces claramente nos toca quitar esto. Bueno, esto sí lo puedo quitar con la hammer. Venga, espérez. Yo no gasto pico acá. Ahí estamos. Eso es. Tenemos aquí dos de fondo. Y son... Entonces contando uno, dos. Entonces sería uno, dos, tres y cuatro. Cuatro bajando. Entonces serían uno más. Ahí estamos. Porque este sería ya el piso. Entonces... Ahí estamos. Madre mía. O sea, con la hammer quitamos esto, pero ya. Es lo bueno, es lo bueno. Bueno, por eso entonces desintroducir la hammer. Porque se me hace mucho más fácil a la hora de construir, a la hora de hacer muchas cosas. Bueno, ahí estamos por aquí. Ya después quitaré lo que sería el piso y lo que sería la tierra. Porque eso sí lo hago pues de manera... Con la pala. Ahí estamos. Brutal. La verdad que es que esto es brutal. Inclusive también, yo no sé si les había comentado en el episodio anterior, que coloqué el mod del TriCapitator. Porque el TriCapitator me permite quitar los árboles mucho más rápido. Y no tener que estar pues esperando ahí a que se tale un árbol de manera completa. Entonces, me viene muy bien. La idea siempre es tratar de... De que... De que nosotros podamos... Como les digo yo. De que nosotros podamos hacer las cosas más fácil. Porque como vamos a hacer tantas cosas en esta serie, pues... Siempre le queda mucho más... Más complicado uno tener que quitar todos esos bloques y demorarse tanto tiempo. Entonces, si se le facilita a uno la posibilidad de quitar todos los bloques, pues... De una sola sentada, así como ustedes están viendo, pues mucho mejor. Voy a quitar este último bloque con esto. Ahí estamos. Y quitamos esto. Quitamos esto. Inclusive también estuve viendo que yo saco mucho de esto. Todo lo que serían este tipo de bichitos que te dan propiedades. O bueno, sí, en este caso te dan como habilidades. Bueno, habilidades y también te dan cosas... O sea, te dan cosas positivas y te dan cosas negativas. Entonces, pues... Siempre trato de que guardarlas. Por si acaso en algún futuro llega a utilizarlas. Pues... Para algún crafteo o algo. Pues ahí estén. Bueno, voy a hacer otra hammer. Si es cierto que voy a necesitar hacer bastantes hammer siempre. Porque es un poquito tedioso tener que hacerlas. Ahí estamos. Voy a hacer dos. Pero bueno, no de... Voy a hacerlas de piedra. Esta no es así no se hace. No es con esta piedra inclusive. Es con piedra pulida. Ahí estamos. Dos. Y voy a hacerme otro pico de hierro. Ahí estamos. Fijamos esto por aquí. Y esto por acá. Y terminamos entonces de picar lo que sería esta parte del piso. Ahí estamos. ¿Se le facilita a uno mucho el trabajo? De verdad que sí. Créanme que es una cosa súper interesante. Súper rápida uno tener que... Va a quitar todos esos bloques de nueve por nueve. Tan rápido así. Se le facilita a uno muchísimo el trabajo. Voy a quitar esto por acá. Aquí no lo puedo quitar porque ya se me quitaría entonces el piso de abajo. Y no quiero. Entonces lo voy a quitar con el pico normal. Y eso tendríamos como la parte de la silueta de donde va a ir la piscina. Que claramente ¿Qué es lo que sucede? No sé si utilizar directamente esta slate o qué. Porque yo en lo que sería el mapa de afuera. Lo que hice simplemente fue utilizar... Es que este purple slate se ve súper bonito. Ustedes ahí mismo están viendo. Se ve súper bonito. Pero no sé. Es como un color que como que no me llama mucho la atención. Lo maluco es que con el chisel tampoco puedo hacer gran cosa con esto. Porque tampoco lo puedo convertir. Pero o sea, este bloque como tal no se puede hacer nada con él. Nada más que losas. Y no me interesa hacer eso para nada. Entonces, por eso no sé. En el mapa que yo hice aparte lo hice directamente con lo que es el no cuarzo sino arcilla. Entonces la hice con arcilla tintada. Entonces ahí está el punto. Voy a subir por acá. Voy a colocar directamente... Me está sonando la alarma. Voy a colocar directamente esto. Y esto. Ahí estamos. Más o menos así sería como la silueta de donde va a ir esto. Sí es cierto que necesitamos conseguir arcilla. Y arcilla tengo. Pero ¿cuál es el punto? Necesito tintarla. Y como no tengo tintes, es un problema. Necesito por ejemplo lápiz lazuli y un montón de cosas. Por otro lado, vamos a seguir porque la idea es seguir. Voy a dejar entonces esta silueta hecha. Y ya miraremos como conseguimos lo que serían las otras cosas. Aquí entonces va lo que sería la casa. Y dejamos un bloque de lo que sería distancia. Por eso lo que estoy haciendo es colocar directamente aquí. Es donde va a ir pasto, césped. Va a ir césped a la misma altura. Sí, justamente hasta aquí va a ir lo que sería el césped. Entonces como ustedes ven, el camino sí se tuerce en un lado. Por lo que en este caso, yo lo que voy a hacer directamente es que como el camino siempre lo quiero de dos. Entonces acá sí voy a dejar césped. Ahí estamos. Y voy a colocar césped. Bueno, en este caso no césped, sino tierra. Porque no tengo césped ahorita. Sino tierra. Y lo vamos a hacer de esta forma. Ahí estamos. Ya cuando queda con césped, lo que voy a hacer directamente es colocarlo como que si fuese camino. ¿Cómo que si fuese camino? Resulta que yo con una pala hago esto. Lo vamos a hacer de una vez. Esto. Así es como yo quiero que queden los caminos que vamos haciendo a medida que vayamos avanzando. Entonces voy a hacerme otra pala. Ahí estamos. Y vamos a ir haciendo lo que sería la parte de esto. Y así va a quedar nuestro piece. Ahí estamos. No lo voy a hacer todo para poder que este se llene. O sea, para poder que el césped siga recorriendo lo demás. Ahí estamos. Genial. Y va quedando con una entrada súper chula, amarilla. Miren, es que se ve súper bonito. O sea, a mí la verdad me agrada bastante cómo va quedando. Entonces, aquí mi idea es que esto quede llenadito por este lado. Inclusive de pronto, de pronto, de pronto, lo que trato es de que compacte como todo esto. O sea, que el césped quede con esta misma línea para todos los lados. Y así. Tal vez lo haga. Creo que es lo más adecuado. Pero ya miraré cómo queda fuera de cámara. Bueno, y por este lado tenemos de que si nosotros nos venimos a este lado. O sea, acá. Vamos a contar tres bloques. Tres bloques tanto para acá como para allá. Entonces, tenemos tres bloques acá. Tenemos, sí, son tres en el cuarto. O sea, aquí. Y contamos tres bloques. Tres bloques y en el cuarto. Justamente aquí es donde voy a colocar losas. Voy a colocar este bloque para saber la referencia. Voy a dormir. Porque siempre tenemos que estar durmiendo. O sea, madre mía, chaval. Y vamos a hacer losas de piedra. Losas de piedra pulida. Para ello, tengo piedra. Tengo losas. Pero creo que no voy a hacer muchas. Va más o menos así. Está bien. Para poder hacer lo que sería esto. Lo vamos a hacer justamente así. Queda con tres. Ahí está. Para que quede con un centro. Ahí está. Y queda así. Bueno. Resulta que aquí yo quiero que quede como una partecita donde quede agüita. Donde yo coloque agua y esto caiga pues a este lado. Aquí lo que quiero colocarle sí, claramente, es este bloque. La Blue Slate. Creo que queda, pues no sé si queda bonito con la Blue Slate. Yo aquí directamente lo que sería en el, en el, en lo que sería mi casa pues lo coloqué directamente con, con, con arcilla. Pero como no tengo arcilla de otro color, tal vez recorramos mucho el mundo por ahí en búsqueda de cosas. Y en eso me encuentre lo que sería arcilla. Voy a traer el chisel, chisel, chisel. ¿Dónde está? Lo tengo en el inventario. Y vamos a convertir esto en ladrillos de piedra. ¿Por qué? Porque vamos a subir. Uno, dos. Aquí en el tercero iría lo que sería la piedra luminosa. Pero como no tenemos piedra luminosa, pues nos toca colocar uno más. Y en este caso colocaríamos el agua. Que quiero que quede agua, entonces voy a descongelar esto. Colocamos agüita. Y quedaría con agua. Eso es una fuente, ya me acordé del nombre. Queda con una fuentecita. Queda súper bonita. Inclusive miren cómo queda. ¡Wow! Súper bonita. Aquí como les digo, quedaría una piedra luminosa que ya colocaremos cuando tengamos la posibilidad de ir hacia el Nether. Cuando ya tengamos esto. Ahora entonces es donde ya viene la parte interesante. De nuestra fabricación de la casa. Para eso vamos a empezar a hacer lo que serían las puertas. Las puertas las voy a hacer con madera de abeto. La madera de abeto tengo aquí en mi inventario. Madera de abeto. No abres el inventario. Ahí está. Vamos a hacer con madera de abeto. A ver, yo hice... No sé por qué hice madera y como que no me la dio. Ah bueno, simplemente es que la estaba metiendo al cofre y no lo estaba viendo. Resulta que entonces, como esta va a ser la entrada de la casa, justamente aquí es donde va a quedar la puerta de la entrada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la puerta de la entrada va a quedar con ladrillos de piedra. Justamente aquí colocamos las puertas, pero las puertas van hacia la parte de adentro. O sea, van así. Ahí estamos. Genial. Luego, ya voy a coger entonces lo que sería el marble para empezar a hacer esto. Voy a meter todo esto por aquí. No me importa cómo quede. Si queda un poco desordenado. Ya después, fuera de cámaras, lo ordenaré un poco. Y vamos a coger lo que sería el marble. Porque va a ser muy interesante. Inclusive necesito vidrio. Pero vidrio ahorita no tengo. Entonces, voy a dejar como lo que más o menos tenga a la mano por este momento. Ahí estamos. Ahí. El marble es muy bonito. No sé si el chisel... Ah, el chisel me da la posibilidad de cambiar el marble. Pero es que el marble de esencia, o sea, el bloque como esencia, es muy bonito. Ustedes mismos lo están viendo. O sea, da un toque como, no sé, como paco, como todo bonito. Ya de aquí voy a subir. No tengo la manera de subir por ahora. Ya de aquí lo que voy a hacer es subir más bloques de altura. Y justamente este centro de dos va a quedar con cristal. Pero va a quedar con paneles. Los bloques de altura son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces venimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tapamos esto acá. Bajamos. No importa si me hago un poco de daño. Ahí estamos. Y más o menos así es donde va a quedar lo que sería una pequeña estructura. Sin embargo, de fondo nosotros también vamos a seguir haciendo lo que sería más estructuras. O sea, más para allá. Pero como lo quiero dejar así más o menos, entonces ahí es como va a quedar. Por este lado sí es cierto que tenemos también otra estructura. Y para ello voy a ocurrir, voy a necesitar lo que serían los ladrillos. Los ladrillos normales, los comunes. Ladrillos estos. Para hacerlo necesito ladrillos. Y para hacer eso necesito calentar lo que serían las bolas de arcilla. Que por eso justamente en las minas, menos mal, tenemos la posibilidad de conseguirlo. Entonces, venimos acá. Vamos a poner a calentar mientras. Ahí estamos. El carbón. Uf. Tengo poco carbón. No sé por qué tengo tan poco. Es que aquí, como les digo, vamos a gastar muchísimo carbón. Y eso es una de las cosas pues que tenemos que medio por ahí guardar. Ahí estamos. Vale. Mientras se va calentando eso, vamos haciendo otras cositas. Tampoco quiero pues como quedarme aquí en todo el video. Ni mucho menos. Pero aquí va lo que sería una pared de fondo. Porque aquí esto va a ir así. Queda con una pared de fondo. Ahí estamos. Lo mismo que para este lado. Y esta pared de fondo lo que va a hacer es que aquí van a ir los ladrillos. Con una altura entonces ya les voy a decir de cuánto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el sexto es que nosotros colocamos directamente normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el sexto es que nosotros colocamos esto hacia acá. ¿Cuántos bloques? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en el siete va una columna. Entonces, tres, cuatro. Ahí van cuántas. Tres, cuatro, cinco, seis. En el siete va una columna. ¡Qué baja! Esto tiene una profundidad. Les digo que es que va a quedar súper, súper guapo. Pero no solo eso. Esta columna también queda para la parte del frente. Lo que quiere decir es que acá queda así. Queda con una profundidad muy bacana. A mí me parece que inclusive el creador de esta casa como tal lo hizo de manera muy bonita. Creo yo pues. Pienso yo pues. También a su vez, aquí arriba, justamente aquí arriba, vea, aquí, aquí arriba, queda lo que sería lo siguiente. Esto, vamos a hacerlo también con esta profundidad. Y justamente aquí arriba, a losas no traje. Bueno, creo, no sé si me las gasté todas. Pero van losas. Van losas, 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 losas por aquí. Losas. Y van también hojas de cualquier árbol. En este caso, ya que tengo de abeto, pues colocaría. Más o menos queda así. O sea, está quedando chulísima la casa. Me está inclusive gustando cómo está quedando la casa. Quedan losas en este lado. Más o menos cuánto quedan. Ya me estoy fijando de cuántos bloques quedan. Quedan tres, seis bloques. Más o menos. Tres, seis bloques. Acá esa columna sube. Conjuntamente, claramente, con... Conjuntamente no. Acá no va a subir porque acá queda otro panel de cristal. Y justamente sube con esta. Vale, genial. Ahí más o menos sube la columna. Ya después miraré si aquí sube o no. Creo que no. Y aquí detrás, sí es cierto de que vamos a colocar lo que serían las hojas. O sea, que aquí detrás quedan hojas. Ahí. Bien bonitas. Ahí. Es que esto, la verdad que esta casa tiene una interactividad muy bonita. O sea, es muy fácil de hacer. Aunque un poquito complicado por la parte de los materiales. Pero ahí vamos. Venga, mientras ya tenemos esto, vamos haciendo poco a poco. Para yo ir remozando más o menos como queda. Entonces, mesa de crafteo. Tenemos esto por acá. Dieciséis ladrillos. Diecinueve. Con esto creo que hago el marco. Que es el necesario. El marco se hace de esta forma. Ahí lo tenemos. Y aquí creo que en la parte de abajo no va. Creo que en la parte de abajo no va. Ah, no, sí, sí va, sí va. Claramente sí va porque si no queda feo. Ahí ya. Precisito. Ya aquí quedan paneles. Y miren cómo va quedando. O sea, la casa, a pesar de que a simple vista no va quedando bonita. O tal vez hay algunas cosas que todavía no cuadran. Pues a medida que vayamos avanzando, sí lo vamos a ir consiguiendo. Fuera de cámaras, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conseguir lo que sería mucho... Mucha arena. Necesito mucha arena. Entonces tal vez recorra un poquito por acá. Y mire dónde hay arena. Por aquí abajo inclusive hay arena. No tengo que ir más para otro lado. Arena y tengo también lo que sería el... La arcilla. Entonces tengo que quitar todo eso. O sea, todo eso va a ser para mí. Por allá tengo más marble. Entonces fíjense que tengo muchos materiales que puedo poco a poco ir haciendo. Lamentablemente no tengo todavía arena. Entonces es un problema, la verdad que no tengo arena. Pero sí, voy a ir consiguiendo materiales y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y ya les mostraré yo fuera de cámaras cómo va quedando. Chicos, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Porque no quiero hacerlo muy largo. Ya va como de 37 minutos, casi 40. Y quiero pues que ustedes vean exactamente cómo va a ir quedando la casa. Voy a ir haciéndola y voy a irles mostrando a medida que voy haciéndola claramente. Voy a terminar... Bueno, no voy a terminarla. Voy a seguir avanzándola mucho más fuera de cámaras. Y ya prácticamente en el episodio siguiente pues hacemos algunos retoques y algunas cosas de fondo. Que es lo que vamos a ver. Así que chicos, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero que la verdad les haya gustado, que les haya pues servido. Para que ustedes también tengan ideas de cómo hacer sus casas y todo. Si les gusta pues. Claramente, no siendo más como siempre. Ya saben que en la descripción tendrán mis redes sociales. Y si no están suscritos ya saben que pueden suscribirse. Actuar esa campanita. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós. Les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal de manera sencilla. Pueden hacer lo siguiente. Suscribirse a mi canal en este botoncito. Y una vez suscritos. Activen la campanita. Y de esa manera siempre recibirán la notificación de un video nuevo. Saludos. 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 ¡Gracias!